Hola princesas, bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo el haul de octubre Es un haul que realmente me hace mucha ilusión porque no es un haul normal es un haul con todos mis regalos de cumpleaños y es increíble todo lo que me habéis felicitado la cantidad de mensajes, cientos que recibí y vamos, es que no puedo estar más agradecida, siento que es que estamos en una comunidad súper positiva súper enérgica y ya no me demoro más y vamos a empezar Por un lado me han regalado mis flores predirectas 12 rosas rojas una rosa eterna y luego otra variante de rosa que me ha gustado mucho es increíble porque está al lado de campanilla las hadas son mi ser mitológico favorito yo colegiono hadas desde muy pequeñita así que me hacen muchísima ilusión y la frase que pone es feliz, es como mi premisa en la vida, además de las galletas los bombones, las rosas que son regalos muy recurrentes son muy típicos pero a mi particularmente me hacen muy feliz, también me han regalado alguna cosita muy práctica, una de ellas es esta mochila, os voy a enseñar dos mochilas ¿vale? porque este año han caído mochilas porque las necesitaba y es que esta es para guardar mis objetivos, si no lo sabéis yo soy fotógrafa, soy empresaria me dedico a esto, tengo mi propia marca de fotografía y de vídeo, de empresa y corporativo y de producto y me viene muy bien para transportar cuando se lo llevo la cámara, los flashes algunas cosas, vamos pequeñita tiene también un montón de compartimentos para guardar las SDs, bolsillos y no me digáis que no es súper cuca y la otra mochila que supongo que estaréis ansiosas de verla porque yo cuando vi el paquete dije madre mía, a ver ¿qué diseño será? porque las mochilas de Tows son absolutamente preciosas y esta es de vestir bueno, Tows tiene una presentación excelente además de la bolsa que es una monada por dentro la mochila te viene cubierta con otra bolsita de tela generalmente los bolsos de marca y las mochilas siempre te vienen presentadas además de la bolsa normal de la marca en una de tela para poder guardarla y que no se estropee con el roce ni con nada en el armario tiene por toda la mochila el logo de Tows con unas cadenas de colores pero son muy sutiles no es demasiado cantoso y es exactamente el tamaño que yo quería que yo requería para las cosas que puedo necesitar y además también tiene asita vamos, súper cómoda genial por dentro es muy espaciosa te viene por un lado en esta parte tres compartimentos uno para un bolígrafo otro para el móvil y otro pues para los pañuelos o lo que quieras dejar y luego en la otra parte interna te viene otro bolsillo con cremallera así que va bastante bien protegida la verdad es que en este vídeo vais a coger un montón de ideas porque todos los regalos son increíbles uno de ellos que también me ha encantado ha sido este camafeo en collar precioso me recuerda muchísimo el de crónicas vampíricas el que le regala Estefana a Elena porque es precioso para guardar la verbena ¿os acordáis? y nada en este no hay verbena pero hay un reloj y me parece muy tierno y muy fotogénico bueno en fin me ha encantado y otro regalo que me ha llegado al corazón ha sido la luna he puesto una story esta mañana y he puesto cuando pides la luna y te la regalan y además esta luna me ha gustado mucho porque ahora vais a ver va con cable no va con pila por lo que es maravilloso aquí tenemos la esfera de la luna papel de envoltorio de regalito aquí tenemos la base que ya la he montado venía desmontada y luego las instrucciones la esfera de la luna es esta es muy bonita y la base es que es táctil entonces con un toquecito se enciende y se enciende con temperatura de color cálida al darle otro toquecito se pone en temperatura de color fría a mi me encanta fría me gusta un montón como queda aunque igual la cálida por la noche también le da como un toque más hogareño pero personalmente me fascina como queda y bueno tiene muchísima textura no se puede igual apreciar en cámara pero realmente se aprecian mucho los cráteres se aprecia que tiene todo rugosidades y está muy conseguida y realmente ha sido un regalo que me ha gustado particularmente otro de los regalos ha sido este pack de dos vasos de la película pesadilla antes de navidad de Tim Burton un clásico y ahora además que se acerca Halloween que es una fecha muy señalada me parece un regalo ideal incluso se me ha ocurrido poner alguna velita a este que es transparente para que se vean como las calaveras por fuera creo que puede quedar muy original un regalo que me ha hecho muchísima gracia ha sido este que es un libro un cuaderno para dibujar pero es para adultos y pone he decidido usar de sarcasmo porque matar es ilegal un libro de colorear para adultos y en el libro bueno te sale todo pues eso para colorear mandalas y flores y de todo una de las frases que más me ha gustado del libro pone asúmelo no puedes gustarle a todo el mundo no eres una croqueta en una relación perfecta nadie lleva los pantalones siempre deberían estar en el suelo no te deseo nada malo pero ojalá te pique la nariz cuando te acabes de pintar las uñas es que son todo frases que vamos son súper graciosas otro de los regalos es joyería es de la marca orovivo.com es una marca que me gusta muchísimo y bueno la presentación es increíble te vienen este sobre tan bonito así con el lazo y tal lo he recreado vale esto ya lo he abierto me lo he probado y de todo pero para el vídeo quiero que veáis como te lo presentan y esta es la pulsera son piedras naturales es agata me parece que es muy bonita y que queda muy bien y además es muy versátil me gusta cuando las cosas son tan finitas porque siento que me las puedo poner con cualquier cosa otro de los regalos recurrentes que hay año tras año pero que nunca me canso de recibir es un bolso en este caso el clásico negro en este caso también lleva mimbre por lo que le da el toquecito actual tiene un flequito aquí es muy mono y también es bastante seguro de abrir por dentro también tiene dos compartimentos uno más ancho y otro con cremallera así que está genial porque es un tamaño mediano tirando a pequeño te sirve para ponerte las cuatro cositas y a la vez que pega con todo seguimos con regalos de Sephora bueno Sephora también tiene una presentación que me encanta y siempre que me regalan algo de allí está todo súper bien envuelto y huele genial el sobrero a este claro ya lo he abierto evidentemente por un lado tenemos un set de productos para el cabello de aceite de Argar son de la marca Nasi son estos de aquí está genial además es formato viaje porque muchas veces me voy y nunca tengo botecitos pequeños tengo que comprar de propio así que nada esos a mí me vienen genial eso para mis próximos viajes que ya estoy planeando perfectos otra de las cositas de Sephora es el Peine Tangle Teaser que es el que no deja enredones que no maltrata el cabello y en especial esta edición brilli brilli me ha encantado porque es en oro rosa es precioso la verdad es que el tanto es súper agradable siendo es que te masajea el cuero cabelludo porque tiene diferentes alturas y luego además tiene este tape que eso no lo había visto en ninguno para protegerlo y te queda así compacto y el último regalo en formato de estrella que me ha parecido muy mono es un lip gloss rosita muy chulo y que también huele muy bien todo huele genial madre mía es que se me enamora por el olor otro de los regalos ha sido este conjunto que me ha encantado porque es un collar con unos pendientes y tiene forma de estrellita a mi me encantan las estrellas y los pendientes me han hecho mucha gracia porque si os fijáis son asimétricos entonces queda genial en la oreja no sé me parece que es un conjunto muy original y muy bonito siempre que llega mi cumpleaños me hago un autorregalo porque suelo ir a los puestos de artesanía que ponen en mi ciudad en Zaragoza en la plaza de los sitios son de la asociación de artesanos y en particular os quería enseñar este principito que bueno es genial porque está hecho a mano y para mi el principito es mi libro favorito tiene muchísima muchísima repercusión en mi vida es el típico libro que yo leo cuando estoy triste que bueno me sé de memoria también útiles de belleza para el día a día por un lado unas coletitas de Hello Kitty muy monas una cinta para el pelo a mi estas me vienen genial cuando me voy a desmaquillar desodorante gel de ducha cremita y por supuesto en mi vida pinta labios estos son de la marca Slick y este es moradito y este otro es fucsia proseguimos con música y películas empezamos con este disco es un clásico de Francesco Landini luego la película de musical The World Side Story es un musical muy bueno y me hacía mucha ilusión tener la película por otro lado la película de Aladdín la última versión que ha sacado Disney la fui a ver al cine y a mi personalmente me encantó algunas canciones las han grabado a cámara rápida y otras a cámara lenta en la escena y el protagonista tenía que decirlas despacio o sea con la boca de o mucho más rápido para que luego un montaje como la escena y va a cámara rápida quedara bien la canción yo no sé unas cosas que es que yo alucino también unos efectos 3D me ha maravillado además es que la banda sonora es del mismo compositor de Alan Menken que es uno de los grandes de Disney solo que encima ahora están readaptadas con Will Smith mucho más igualitaria la película muy actual la verdad es que estoy maravillada sin desplayarme tanto pero es que me ha encantado esa película por otro lado tenemos el CD aquí de Fnac de Gigi me ha encantado porque es una edición preciosa mirad que bonito este es el disco directamente y también dos vinilos uno de ellas y otro de Stravinsky que es la versión del pájaro de fuego y ya para finalizar hay dos marcas que me han mandado cositas por un lado Merci Handy en este caso son las ediciones de los jabones que ellos tienen de limpiadores de manos de hecho los nombres son edición unicornio de cereza y Flower Power o sea que imaginad como huele y lo último que os quería enseñar es de la marca Mirrebotica es un shampoo y una mascarilla para el cabello ambas son con extracto de cebolla y están libres de sulfatos así que es genial pone que estimula el crecimiento capilar además de protegerlo de las radiaciones libres gracias a su capacidad antioxidante espero que os haya gustado mucho mis regalos que os haya dado también ideas para los vuestros y dejadme por aquí abajo un comentario diciéndome cuál es el regalo que más os ha gustado de los que me han regalado y cuál es el regalo que más os ha gustado que os hicieran en vuestra vida o sea el mejor regalo que os han hecho por favor dejadmelo aquí abajo porque me parece increíble poder hablar con vosotras y compartir este tipo de experiencias además yo siempre respondo me despido con un besito muy grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo Chau